El primer lugar El mejor de México Guadalajara, Jalisco El caballo, la tercera ruta de esta ruta sin final Cada uno de ellos trae un mal de un costal Cada uno tiene su equipo especial Y ahora con ustedes viene apareciendo la tercera técnica Esto es Canales, Sombro Infernal y Látigo Blanco Son los nuevos y a través de la tercera técnica Los que son el mejor Maestros del cuadrilátero Pertaderas potencias en la lucha libre A auténticos aretos del espacio Todos con el fin de divertir al Valle de San Fernando Por el bando de los rudos La tercera de los manos Látigo Blanco El caballo más odiado Héctor Canales Como capitán de la tercera Este muchachito de Guadalajara Un costal de mañas Con ustedes Sombra 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 Infernal Arriba con la cara Con el bando de los técnicos Directamente desde el CF Tres chilangos Tres verdaderos técnicos Meteori Acompañados de Pibónico Y como capitaneando la tercera Es la mole científica Todo el simpático Super, super ¡Cortirio! Y ahora a la orden del referee El referee nos hace la seña A ver, música Y sexto canales que va a bailar A ver, ¿quién de los dos baila? El triunfador de Granada es el 22 Super, por Kirio Con sexto canales Vamos a poner música A ver, ¿cuál de los dos Se llaman los aplausos de este Empezamos En los rectos canales A ver, baile, baile Ahora vamos Un aplauso para Super, por Kirio Triunfador de Granada 62 Y estrella se ve Lo vemos más Pero Ahí está Super, por Kirio Y ahora aquí A la orden del referee Nos vamos Con la primera La primera caída ¡Sale! ¡Señor Labruda! ¡Señor Labruda! ¡Facti Sopare! ¡Señor Labruda! ¡Señor Labruda! ¡Uno! 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 ¡Cometí una torta! ¡Médico Porfirio! ¡Médico Porfirio! ¡Médico Porfirio! ¡Médico Porfirio! ¡Se me hace que Hector Canales es... ¡No! ¿No? ¿Dice que no? ¿Dice que no es? ¿Eres o no eres? ¡No! 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 Aunque de lejos parezca, él dice que no es. ¿Es niña o no es niña? ¿Sí o no? No, dice que no es No, véanlo No es No es No, ¿eres niña? No es niña Es mujer No es niña, es 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 Beso, 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 beso Un beso de hermano, beso, beso Sí El indio quiere un beso El indio quiere un beso El indio es el puñal, ya lo vimos El indio es el puñal Sí, ¿se ve quién es? Ahí se ve Beso, beso, beso Luchadores A luchar Héctor Canales se parece a Pelé Pelé Sí En los buenotes Eso le pasó por Elindio es el puñal ¡Suscríbete al canal! 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 locura ahí está no es ¡Ven a lo que no baila! ¡Ven a lo que no baila! A ver Héctor, demuestranle Demuestranle cómo baila A ver por ti, loquita, te igual también el dance A ver, música para tu tío Música para Porquirio ¡Ven a lo que no bailes porque está en corto ¡Ven a lo que no bailes porque está en corto! ¡Ven a lo que no bailes! A ver Porquirio, ¿dónde va esa? Diles cómo va A ti te va de la tésame Ahí viene Héctor Canales Héctor Canales vistiendo un elegante calzón rosita Super Porquirio vistiendo el traje favorito de Cepillín Jajaja Buence Gente de Cepillín y el Chavo del ocho Jajaja Sip schedule Millón Jan Jajaja Música Música Quiere ganar, quiere ganar. Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. El hijo también quiere llorar. Quiere ganar, quiere llorar. Quiere ganar, quiere llorar. Quiere ganar, quiere llorar. ¡Ole! ¡Ole! ¡Pega! Para que vean que no es niña, es un rudo salvaje. Así es, Héctor Canales. ¡Ole! 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 ¡Tres! 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 ¡Ole! 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 Y así es como terminamos la primera caída. a los técnicos, biónicos, meteóricos y super porfirio. Y así es, como ellos se reaniman. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va a volar, va a volar, va a volar! ¡Ahí está! ¡Meteori! ¡Ese aplauso para Meteori es la calidad profesional de estos luchadores, lo máximo de lo máximo. Yo no promocio siempre se preocupa por traerles los mejores luchadores de Estados Unidos en lucha libre mexicana. ¡Va a volar! ¡Va a volar! Ahí se define Leónico con deshombre infernal Esa cataculta es salvaje Otra, otra, otra Y esa se viene invertida en todo el alto ¡Gracias! 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 Y así son las cazas de Víctor Canales, despegados y crueles. Fue un choque de cabezas. ¡Fue un choque de cabezas! ¡Fue un choque de cabezas! ¡Fue un choque de cabezas! ¡Suscríbete! 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 pregúntale pregúntale esa salvaja papada al buque y lo prepara la misión pregúntale pregúntale vean lo que va a ser biónico vean señores vean no puede ser bueno pegándole sus cachetadas guajoloteras salen todo alto sentón no solamente no solamente una dos una que pasa le acaban de aflojar a la cerilla esa croceta invertida cangrejo invertido ese cangrejo es dolorosísimo señores pero dice teórico que no se rinde no se rinde ahora meteori le descubre el pecho y lo prepara lo persina y ese maquetazo que bárbaro le reventó las espinillas desmangadora alante el brazo de las piernas con un cangrejo en los pies desde abajo látigo blanco dice que sí que no que sí que no sí no no parece que dice que sí y esto rompe la llave que guaso dominándolo lo está dominando ese es alanca los brazos está haciéndole una llave de camasutra de camasutra le está haciendo la llave alanca los brazos dice que no dice que no sí no sí dice que no sí a ver la verdad no dice que todavía no sí 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 está rindiendo no dice que no ok no eh eh cómo se llama eso qué hizo le gustó le gustó parece que no está de acuerdo dice que eso no está bien pide respeto a su persona eh sufrió un fuerte mareo pero ahora se repone y dice a ver repítelo le gustó le gustó le gustó sí le gustó no no le gustó cuando quieras tú no no parece que lo está convenciendo no 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 solamente fue un lax sustentus pero está concentrado concentrado fuerte fuerte en su cerebro él le está poniendo que no no él no es no es va de nuevo a Barranca parece que sí le gustó otra vez otra vez otra vez inténtenlo otro 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 otra 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 divertirte más jajaja 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 otra 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 y qué bárbaro equivocación una vez más dos japonesa 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 los tres y ahí está super porfirio caray no están de acuerdo pero no se dan por vencidos piensan terminarlo va con el splash Héctor qué está pasando ahí falta uno parado que lo paro sí 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 Otra gente pide otra, otra No, no, sí, no, sí, no Dice que no, dice que no Ahí, Biónico, patadas en todo lo alto Y se está preparando Se está preparando Sí lo hace Y ahí vuela con todo El primer vuelo de Biónico Esto continúa Sol y Bernal Me lanza Sí, 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 sí Ahí vuela Biónico Sí, bárbaro ¿De qué están hechos los luchadores? Rana, 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 rana No puede ser Le movió las hamburguesas No, no, ahí está Uno, dos, tres No puede ser, señores Y el truco es de los técnicos Así en esa forma Así es como Portilio Biónico Y metió Y se llevan a la tercera Y la lucha de esa tarde Vean en qué forma Y con la experiencia que les da Los años en el encordado Pueden definir En una forma tan Tan cruel y tan Indescriptible El aplauso para los técnicos Y también para los nuevos Y para Héctor Canales Esas son las estrellas De Johnny Promotion Los mejores luchadores De la lucha libre De los Estados Unidos La mejor lucha libre mexicana Aquí con ustedes En el Valle de San Fernando Lucha muy bien